Finalmente, después de largas primaveras y veranos, un invierno, cuando ya estén blancos mis cabellos, reposarás tus sueños en mi vientre y así te quedarás dormido para siempre, junto a mí, así ya yerto, ya sin vida en esta vida, pero conmigo para siempre. Cristina Ruiz, conocida como la pintora del amor, nos dice que con la escultura tiene la fuerza, con la pintura tiene el color y con la poesía tiene la ensoñación. He pensado que la naturaleza es bellísima y por qué no ponerla también en la obra de arte, entonces estoy haciendo una serie de obra abstracta en la que pongo ágata dentro del mismo cuadro y ha resultado todo un éxito, siempre estoy tratando de innovar. Con exposiciones realizadas por diversos países del mundo como Francia, España, Croacia, Turquía, Japón, Estados Unidos y Sudamérica, Cristina Ruiz comentó a Notimex que a través del arte abstracto, figurativo o la escultura pretende cantarle al amor y tocar el alma del espectador. La pintora, escultora y poetisa montó una exposición de más de 200 obras en el Museo de Bellas Artes de Toluca que estará abierta al público hasta el 15 de agosto de este año. Esta exposición se llama Las voces del amor y he podido plasmar mediante todas las técnicas los diferentes tipos de amor. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex.